Hola, estamos aquí en Algarabía TV y vamos a hablar de esta palabra que nos rechifla a los mexicanos. Creo que es la palabra más chingona que hay en el español mexicano. Y vamos a hablarlo desde nuestro querido y muy amado chingonario y su piloncito que es el manual para mandar a la chingada. No se lo pierda. Oigan, qué chingón, qué chingón va a estar este programa porque tenemos en nuestras manos el manual para mandar a la chingada que ya de por sí pues ya está gordito, que ya está engrosándose cada día más, déjenme decirles, porque cada persona a la que le dices una frase te dice otra. Te sabe tres más. Te sabe tres más, exactamente. Que acompaña nuestro queridísimo y hermoso chingonario, Victoria, ¿por qué tan gordito era el chingonario? Ay, pues porque con el tiempo, justamente como cada vez que dices una nos dicen tres, entonces pues hay que coleccionarlas todas y ponerlas cada vez que hacemos una edición, esta es la tercera edición, cada vez pues viene más corregido, literal corregido y aumentado. Y además de las palabras del diccionario propias están las leyes de la chingada vida, la sabiduría popular, los horóscopos chingones, las canciones de la chingada, frases de autores como Ebargüen Goytia, Pacheco y tal sobre la chingada. Fuentes, fuentes. Fuentes, ¿no? Y le decimos las chingadas literarias y también están diez chingados para recordar que son frases épicas. Y bueno, ahorita les vamos a decir todo, pero justo por eso va engordando, porque cada vez luchamos más y más chingaderas. Y esto lo pueden encontrar en algarabia.com, en algarabia.com también, en librerías, en todos lados, y viene juntito, son como dúo dinámico. Viene el manual para mandar a la chingada, viene el chingonario, puntos. Viene el manual, es que lo pusimos de regalo, viene el paquete, tú pagas el chingonario y cuando te das vuelta así al paquetito, ¡tarán! Ahí está el manual para mandar a la chingada. ¡Qué chingón! De regalo, pues así es chingón. ¡Qué chingón! Fíjense que los mexicanos tenemos muchos códigos para hablar, para entendernos, para comunicarnos. Aparte de la palabra o del verbo chingaya, no sé, le voy a decir palabra, porque yo ahora es verbo, adverbio. O de pez, que es como la raíz ching. Pero somos, les voy a poner un ejemplo, porque también tenemos el madrenario, que también, no sé si se pueda conseguir todavía el madrenario. El madrenario, el godinario, el pendejonario. El pendejonario. Están en los suplementos de algarabia y esos están disponibles. Están en el vergario, yo creo, y el pedonario. El pedonario ya está casi terminado. Ya está casi terminado. Exactamente. Y, por ejemplo, ustedes nos van a entender muy bien, pero lo que les voy a decir, si se lo dices a un ecuatoriano, pues no va a entender. Me voy a referir al madrenario, y ahorita le entramos al chingonario. Le dices, Nicolás se chingó la herencia de su hermano. Poca madre. No se pierdan la siguiente revista del número de algarabía, está Poca Madre. Exactamente idéntica, pero es el tono ahí. Ya sabemos, todos los mexicanos entendimos perfectamente. Que en una el tipo era deleznable, en la otra la cosa es maravillosa. Y el ecuatoriano se queda así, lo mismo pasa con el... Por eso yo quiero poner el ejemplo que más me gusta, como lingüista, como lingüista es un trabajo eléctrico gráfico muy exhaustivo. O sea, esto es un trabajo que se hizo del uso. O sea, no es una cosa que nos valió y le hicimos a la me chingué, ¿no? Así de... Ajá, sí. Y es de uso, entonces trae ejemplos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre a que la chingada, que no lo entendería ningún extranjero, que la chingada y o que la chingada? Es totalmente diferente y se utilizan para diferentes casos. A ver, ilúzcanos. No, o sea, el a que la chingada, por ejemplo, Victoria es la autora de estas frases, porque la dice todo el tiempo. A que la chingada. Frase coloquial utilizada en casos de sorpresa. Sorpresa. Harta algo, admiración ante algo inesperado, como cuando se te cayó la tinta. Exacto. Se usa en un lugar, en lugar de no me digas, no puedo creerlo, esta pendejada, ¿por qué? ¿O qué barbaridad? Fíjate que Torcuato lo corrieron por tranza. ¡Ah, que la chingada! Se me cayó la tinta de la pluma dentro de la bolsa. ¡Ah, que la chingada! Mi prima volvió a romper la dieta. Está, ¡ah, que la chingada! ¡Ah, ya iba para allá, pero me acaba de agarrar el alcoholímetro! ¡Ah, que la chingada! No, o sea, sí es. Sorpresa, ahí está. Diferencia con mmm, que la chingada, nena. A ver, échate el mmm, que la chingada. Esa es una expresión más ocular. Mmm, que la chingada es un poco ya más de... Diferente, sí. De... Ay. Cansancio. Tienes que echar los ojos para arriba, ¿no? Mmm, que la chingada no la encuentro. Entre los sutiles matices que admite la expresión que la chingada, está este manifiesto de decepción, desilusión, cansancio anímico o hartazgo, pero sin llegar a la ira. Ese es él. Para el lado. Es cierto, no te enojas. Ajá, este es así como muy harto. Es muy importante la entonación y sobre todo la gesticulación correcta. Pronunciar la M debe de cerrarse los labios, apretarlos, dirigir la vista hacia arriba, torcer un poco la boca y las cejas, ladear los ojos. Algo difícil de explicar, pero tienes que decir mmm, que la chingada. Mmm, que la chingada. Ya volvió a perder la selección de penales y ya quedó fuera del mundial. Oye, ese ejemplo queda, ya ha quedado en las tres ediciones, ¿eh? Nunca ha caducado, nunca lo hemos tenido. Nunca ha que cambiar. Mmm, que la chingada, ¿no? ¿Tú crees con todo el que le pintó el cuerno mi hermano regresó con su novia? Mmm, que la chingada. Y luego está el, o que la chingada en la página 176, Fer, a ver. Si quiere, se los decimos. Ah, bueno, pues sí, porque tiene otra acepción diferente. Bueno, tenemos aquí mil ejemplos que dar. Sí, porque ¿qué crees? Ah, que la chingada. Tenemos que ir al dato juvenil con Montse. Que la chingada. Se dice en varios documentales que los pingüinos son monógamos, o sea, que tienen la misma pareja toda la vida. Pero no hay nada más equivocado, pues estudios científicos afirman que solo 3% de los animales son monógamos y esta especie no forma parte de este grupo. Simplemente por las condiciones tan difíciles en las que viven, y en el caso del pingüino emperador, una vez que se aparea y la hembra expulsa un solo huevo, lo coloca entre las patas del papá para que éste lo mantenga calientito. Entre los dos, se turnan para buscar alimento para el polluelo, para sus parejas y para sí mismos, porque los bebés pingüino, una vez salidos del cascarón, son muy delicados y muchos no sobreviven las bajas temperaturas. Los pingüinos suelen estar con la misma pareja durante esta etapa, pero cuando viene una nueva temporada de apareamiento, escogen una pareja distinta. Por cierto, de las pocas especies que sí tienen una pareja de por vida, es la de los buitres. Ya vieron que fue en chinga que regresamos, y qué chingones tuvo el dato de Monce, como siempre. Aquí no damos chingaderas de datos, aquí los datos son chingones, ¿no? A huevo. Exactamente. Y entonces, nos quedamos en el, oh, que la chingada. Sí, ya habíamos explicado el, ah, que la chingada, que es como de asombro, el, que la chingada, como dice Victoria, cansancio anímico. Ajá. Y, oh, que la chingada, cabrón. Aquí hasta tienes que pegarle. Sí, 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 sí. Frase que, aunque parecida a la de, ah, que la chingada, no indica la resignación de aquella, sino el enfado extremo al que nos encontramos ante una situación que merece nuestro encabronamiento. Sí, ya cuando es muy repetido, estoy de acuerdo. Ajá. Oh, que la chingada, la tercera vez en el día que me pego con el dedo chiquito. Ay, no, ya, sí, sí, es para, para aventarla. Eso ya es para el tendejonario. Sí, sí, sí. Oh, que la chingada, la grúa se llevó mi coche. Eres un huevón informal, dijiste que venías temprano y ni para avisar eres bueno. Oh, que la chingada, ya me tienes harto, tampoco me hables así. Sí, ese es lo que la chingada. Ahora, eso es lo que es interesante de este chingonario, que trae todas las definiciones, todas las formas, ¿no? Y todas las maneras en que podemos, ¿no? Llamarle a alguien remedio chingón, también hace sus chingaderas, te chingaron, tener un chingo de, tener un hambre de la chingada, que es lo que yo tengo ahorita, una, una que se chinga, valer pura chingada, vas y chingas a tu madre, que ese es muy bonito, ¿no? Ay, ese vas y chingas a tu madre es mi preferida de todas. Y jura que sirve para desacreditar de manera terminante las acciones o actitudes de una persona. El grado imperativo se refuerza usando el adverbio ahora y sus minutivos muy mexicanos, ahorita, 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 vas y chingas a tu madre. También se puede expresar un sentimiento más profundo con pronombres personales, como te me vas a chingar a tu madre. Y si mejor cortamos, y si mejor vas y chingas a tu madre. Sí, me encanta. Te juro que solo es una amiga. Sí, pues tú y tu amiga vayan y chingan a tu madre. Sí, me encanta. Es mi entrada preferida de todo el diccionario. Oye, pero ahora digan algunas de las cosas. De las cosas más bonitas. A poco, pues, eufemismos o interjecciones. Sí, porque después tenemos que irnos al manual para el PC. Ah, como chísimo gusto. Ah, como chísimo gusto. Ahorita las decimos, ¿cómo chingamos? Página 232. Está a chingar y a sumatra. A chingar y a sumatra. A chillar a otra parte. Ah, como chilla la niña. Checa tu mail, ese es precioso. Ay, sí, muy bonito. Ya que la chinita, ¿no? Ah, que la chinita, como chi, como no. Me chifla, en lugar de me chinga. Chin. Chin. Chinchín. Chingueta, chinchín. De la fregada, en lugar de la chingada. O tostada. O de la tostada. También tenemos los 10 chingados para recordar. A ver, dímonos uno, Fer. Dinos uno. ¿Cuándo, chingados, va a parar esta lluvia? Noé, 2,300 años antes de Cristo. ¿Y cuándo, chingados, vamos a llegar? Cristóbal Colón, en 1492. Solo sé que no sé ni una chingada, Sócrates. Siglo V antes de Cristo. Y esta me encanta. Ah, perdón. ¿Cómo, chingados, quieren que pinte este pinche techo? Miguel Ángel Bonarotti. Y chingados, hombres, que acusáis a la mujer sin razón. Si ver que sois la vocación de lo mismo que chingáis. Sor Juana, siglo XVII. Totalmente. ¿Por qué, chingados, traen un pinche guarito austriaco a ser emperador? Benito Juárez, 1864. Y tenía razón. Y ahora, ¿por quién, chingados, votamos? Millones de mexicanos cada seis años. En julio de cada seis años. ¿Por dónde, chingados, entra tanta agua? Edward Smith, el capitán del Titanic. Está buenísimo. Oye, pero los literarios también hay unas cosas. Están muy largos unos para leerlos, pero, por ejemplo, está de Javier Balasco en el Diablo Guardián. Me acuso de haber robado. No una ni dos veces, sino a toda hora y en todo lugar. Como chingado Pacman, cocainómano. Pacman, cocainómano. Virgo, metódico, meticuloso y a veces hasta obsesivo como la chingada. Al grado de hacer listas, mantener el orden y la higiene al extremo. Eso sí, te encanta llevar una vida sana, pero te cuesta un chingado trabajo formar fuertes lazos de amistad porque eres muy hermético. Estás muy chingón que seas tan servicial y modesto, pero no seas tan tacaño y responsable, chingado. Mercurio es tu pinche planeta y la Tierra es tu chingado elemento. O sea, por lo menos vienen los horóscopos reales, como son. Yo les voy a leer, por ejemplo, el mío y el de Fer, el Aries. Siempre el primero en cualquier chingada, chingadera que surja. La energía y el entusiasmo los excretas por todos los chingados poros. Te fascina ser el mandón de cualquier equipo, ya sea que tenga un chingado integrante o de plano, no, ninguno, pero de que mandas, mandas. Chingao, te sientes muy chingón con lo peleonero y lo chingaquedito que eres. No es de extrañar que te rija Marte y tu elemento sea el fuego. Muy bonitos, muy bonitos. Muy bonitos. También tenemos canciones. A ver, por ejemplo. Transano de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin, chin, si me la recuerdan. Carcacha y se le... De Terretacha y de Terretacha. Exactamente. Bueno, yo creo que la chingada es el lugar más visitado por todos los mexicanos y dicen que te han mandado tantas veces a la chingada que ya compré hasta un terrenito allá. Exactamente. Como Nicolás. Y yo creo que, exactamente, como Nicolás que ya compró uno y yo creo que además es ese lugar, ese lugar, como dice Victoria, no estoy aceptando gente ahorita como es. Ajá, no estoy recibiendo, no vengan para acá. Para acá, atentamente la chingada. No manden a nadie. Ni son mis hijos, ni son mis hijos, ni los conozco. Atentamente la chingada. Bueno, vamos en un corte, ahora sí, con mi queridísimo y bien ponderado chingonzazo que es el Arthur para la ciencia, Arthur Ash, y regresamos para hablar del manual para mandar a la chingada. Todos nos pedorreamos, es un hecho, sea mujer u hombre, vegano o carnívoro, terraplanista o alguien que no padezca de sus facultades mentales. Pero hay de pedos a pedos, desde los bien tronados que, curiosamente, no huelen, hasta los silenciosos que huelen a... Pero, ¿es posible morir por una flatulencia? La química del pedo revela que el 99% de los gases expedidos son inoloros, mientras que el 1% restante son trazas de diversos gases apestosillos, principalmente el sulfuro de hidrógeno. Y ya que este gas se utiliza en la industria, existe una tabla de seguridad que indica los riesgos a la salud, dependiendo de la concentración en partes por millón. En promedio, un pedo contiene entre 0.001 a 1 parte por millón de este gas. A 30 ppm, el olor se describe como dulce o repugnantemente dulce. De 100 a 150 se pierde el olfato. De 700 a 1.000, inconsciencia rápida y se detiene la respiración en 2 minutos. Y ya mayor a 1.000 partes por millón es muerte instantánea. Para que lo sepan, el récord del pedo más apestoso alcanzó las 700 partes por millón. ¡Suscríbete al canal! Señores, la palabra chingar, el verbo chingar, no viene del náhuatl, como algunos dicen, tzinzar o tzinzinzar, no es cierto. Viene del latín, como muchísimas palabras del español, tzingare, que quiere decir penetrar, porque la chingar era joder o violar a alguien o penetrarla, simplemente tener relaciones sexuales, hacer el coito. De tzingare viene una palabra muy común en español que es tziringa. De tziringa dio jeringa, porque la jeringa penetra la piel. Y de ahí viene justamente la palabra chingar. Así que cuando vean una jeringa, pues chíngense. Aquí de regreso en este programa chingón y en este canal, IDEM, igual de chingón, y tenemos en nuestras manos el manualito para mandar a la chingada, es un manual para mandar a la chingada, que dice atrás, en su parte trasera, para que no deje usted pasar nunca la oportunidad de mandar a alguien a chingar a su madre. Y también trae un vale que dice, válido por un pase a la chingada, directito y sin escala. Este es muy, como cabe aquí en el saco, te lo puedes llevar a cualquier lugar, porque hay ciertas ocasiones durante todo el día donde aplican las... Aplican casi todas durante todo el día, pero luego pasa algo y no sabes ni qué contestar rápido, ¿no? Dice, bueno, amor es mandarlo a la chingada y preocuparte si llega bien. Y ya rápido, donde lo abras, puedes decir algo. Dicen que el secreto de vivir una vida tranquila son los mandalas, ¿sabían? Sí. Porque si tienes personas molestas, mándalas a chingar a su madre. Mándalas a chingar a su madre, exactamente. Entonces, dicen por ahí que este manual para mandar a la chingada está genial, porque además trae cosas para chingarte tú, para chingar a los demás. Tiene una muy buena que dice, aparte de que hablo sola, me doy unos consejos de la chingada. Es algo parecido a lo que decía Oscar Wilde, que decía que yo me hablo conmigo mismo, todo el día me estoy hablando. Y soy tan inteligente que nunca entiendo una chingada. Es lo que me digo, exactamente. Es lo que estoy diciendo. Exactamente. Dice, pues porque para chingar no importa el idioma, justamente. Y luego también dicen, para aprender a mandar a la chingada, tienes que tomar un curso. Y ese curso lo doy yo. Siempre hay algo de vete a la chingada dentro de un, como quieras. Dentro de todas las mujeres, como quieras, haz lo que quieras. Amor es mandar a la chingada y preocuparte por si llega bien. Ay, qué bonito. O el que dices tú de la mamá, que dice, mamá, me mandaron a la chingada. En la escuela me mandaron a la chingada. Ponte suétero o no vas. Exactamente. Y fíjate, este me encanta, porque se escribe, tenemos que hablar. Y se pronuncia, ya te cargo la chingada. Oye, este está buenísimo, ¿no? Dice, ¿sabes que a las palabras se las lleva el viento y a ti te va a llevar la chingada? Estás aún, vas y chingas a tu madre a distancia. Está muy bueno. Exactamente. Oye, ¿por qué no le avisas a Linde? ¿Por qué no le has avisado a Linde que ya vives en la chingada? Está bien. Es que, o sea, y eso, lo que me encanta es la creatividad de cómo, del mexicano, de cómo armar toda la frase. Sí, porque todas son recopiladas, no las inventamos. Con referencias culturales, ¿no? Donde, pues, todo lo de la chingada queda como el, un ok en lengua femenina significa, ya te cargó la chingada. Sí, sí, sí. Y hay otro que dice, que dice, este, así como el del INE, dice, te iba a mandar a la chingada, pero me acordé que ya iba a ir a Isayac. Exactamente. Oye, ¿y quieres que nos demos un tiempo? O, ¿qué te parece lo que haces de aquí a la chingada? Sí, cuando te piden un tiempo, ¿qué parece que haces de aquí a la chingada? Ojalá hubiera una pastilla para tener los huevos de mandarte la chingada. Oye, ¿ustedes saben que desayunar todas las mañanas yogur con fruta y granola y miel de abeja te da la energía suficiente para irte a chingar a tu madre? Oye, y este, que me cae decir, las mujeres se enojan porque uno llega tarde, porque llega borracho, porque no llega. ¿Qué chingado la se entiende? Oye, pero este... Mi cuerpo está compuesto del 75% de ganas de mandarte mucho a la chingada. Siempre nos quedará mandarnos a la chingada. Ajá, porque yo soy cinta negra en mandar a la chingada. Y luego también vienen como poemas, como por ejemplo, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, en la noche está estrellada y tirita en la sur en los astros a lo lejos. O puedo escribir los versos más tristes en la noche. Escribir, por ejemplo, en la noche está estrellada y tú te vas a la chingada. En mi libro, Órale, derechito a la chingada, hablo sobre la importancia de la tolerancia y la paciencia en la relación de pareja. Órale, derechito a la chingada. Se puede hacer tesis de cualquier cosa, menos de tus chingaderas. Oye, es como ese que llega corriendo la esposa y dice, me gané, niños, niños, a la casa, me gané el premio gordo de la lotería, nos vamos de vacaciones, se empaquen. Y sale el marido y le dice, ¿qué empacamos, de nieve o de playa? Le dice, no, 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 tú va empacando todo porque tú te vas a la chingada, cabrón. Tú tienes otro destino. De hecho, son dos viajes, perdón. Son dos viajes diferentes, ¿no? ¿Por qué no le pones modo avión a tu celular y te vas volando a la chingada? Oye, pronóstico de clima de hoy, cielo despejado, pero con altas probabilidades de que te mande a chingar a tu madre. Y es cuando amaneces de eso, de que estoy entre crudo y me lleva a la chingada. Está buenísima. O lo que nos contaba Armando, el buen Armando, que nos hizo la presentación junto con Fritz Glockner en este libro, y cuando le preguntaban a un cuate, le decían, ¿cómo estás? Pues más o menos de la chingada. Es muy bonita. Si soy tu plan B, entonces B chinga tu madre. Ese me acordó que te dice, si yo fui tu segundo plato, tú fuiste mi chingado noveno mezcal. Ajá, imagínate. Ay, ya no estoy conmigo. Ah, ya nos mandaron a la chingada y ahora resulta... La última y a la chingada. La última y a la chingada. Pues ya da tu dato, tu chingado dato, Fer. Ok. Fíjese que cuando un gato moría en el antiguo Egipto, sus sueños se rasuraban las cejas en señal de luto. No voy a hacer eso. Se los advierto a mis gatos de una vez. No lo voy a hacer. Era muy adorado en Egipto. Muy adorado en Egipto el gato. El gato. Totalmente. Oigan, señores, nos vamos a la chingada. Ya se chingó esta madre. Ya valió. Ya valió. Valió una chingada, pero nos vemos en otro chingón programa la semana que viene aquí en el chingón Canal 22. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!